Estas fotografiando todo mundo ¿Y qué? Ah, ¿y se fueron? ¿Vamos a ver los pescados ahí? Sí, no, allá, no, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Guau! ¡Mira qué padres! Mira, si se asoman acá, este ladito... ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira qué padre! ¡Mete la mano ahí! ¡Mete la mano! ¿Los marrones? No, con los dedos, ¿eh? A veces ahí van los anillos No, piensa que es como un anzuelo Ah, ¿sí? Sí, como brillo Cuando voy a hacer, cuando quiero hacer el snorke y lo hago así, nunca se meten con alhajas ¿No? No, porque a veces los pescados confunden con los pernos y te lo quieren morder Esto no, porque son fríos, pero los grandes... Y aquí es en donde vienen a hacer todas las actividades de buceo ¿Cuánto cobran ahorita? ¿Esto del snorkeling? No, el buceo ¿El buceo? Sí, está certificado, creo que le cobran como los 25 dólares ¿95? Sí ¿Está certificado? Sí, sí ¿Qué era suceso? ¿El argentino? ¿El más? ¿Si la fe con los cerros? No, ahorita no Aquí abajo hay la famosa Cascada de Arena ¿Cascada de Arena? ¿Dónde? Aquí en Nueva Ah En el museo vamos a ver Es muy bonito la garucha de la fe ¿Sí? ¿La pared de monstruos? ¿Hay de cascada? Vean Guau Esos pedí que nos sellen increí 2 ¿Vamor? Ah ¿Vamuse? ¿Vamuse? Como No yoga ask Gracias.